Fernando Antonio Burgos Rojas, de 41 años, desde diciembre del 2008, cuando cometió el crimen, logró de alguna manera evadir el impedimento de salida del país interpuesto por los familiares de la víctima, Chauri Noelia Veras, de 31 años. Estaba viviendo en Boston, Estados Unidos. La justicia criolla ya lo tiene en su poder y en breve serán conocidas las medidas coercitivas. Esa persona es identificada como Fernando Antonio Burgos Rojas, de 41 años de edad. Él residía en la carretera Duarte, kilómetro 11 del municipio de Licea, El Medio. Él está acusado de haber asesinado a la nombrada Chauri Noelia Veras Rodríguez Gutiérrez, de 32 años. La captura del homicida, aunque no calma del todo el dolor causado a la familia de la víctima, sí representa un verdadero alivio, al menos para la madre, quien asegura se moverá por cielo y tierra, hasta ver caer sobre su verdugo todo el peso de la ley. Bueno, nos sentimos, tú sabes, sí, tranquilos, con más paz, tú ves, porque es fuerte, que a ti te le quiten la vida a una persona, a un ser querido y que esa persona ande como, que no ha pasado nada, tú ves. Dejo dos hijas huélfanas, dejo una madre que le rompieron la mitad de su corazón, la mitad de su corazón, me quitaron, porque yo amaba, yo adoraba a mi hija, mi hija, esa hermosa, mi hija. El victimario, al ser abordado por los reporteros, hizo mutis sobre las razones que llevaron a matar a su pareja. Sin embargo, las versiones ofrecidas por allegados de la víctima, develan que su agresor la celaba constantemente. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Tila Antillas.